Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, seguimos con el álbum de Kazoo, estamos activos con Kazoo hasta el momento todo lo que ha traído Kazoo en el álbum Error 93 ha sido durísimo, a mi me ha encantado, me ha gustado a ustedes también por lo visto, he visto muchos comentarios, he estado dando muchos corazones también porque hay gente muy activa hay gente que destaca el talento, hay gente que destaca las letras, los ritmos, todos los que incluyen un artista en un álbum así que nos vamos a activar en el día de hoy y les traigo la clase de Duki, Neopistea, Ishiya, oye nos vamos a fuego con Argentina en el día de hoy así que que se active mi gente de Argentina, que se activen los fanáticos de Duki, del Duraco, así que nos vamos a fuego mi gente no esperemos más y démosle play a la clase viejo tan solo escuchar la pista del inicio es como malvada viejo, es como una pista de película como que tú estás escuchando, se viene la movi, se viene la movi y tú estás como que tan, tan, y te lo ponen así como tan, oye y esto se nota que va a ser épico viejo, puede ser como mejor que tumbando el club quien sabe espérate, espérate, este es el momento donde ella rompe, ahora yo creo que todos salten viejo, yo siempre digo esto en mis reacciones siempre hay un momento en el que Kazoo termina de cantar o que cualquier artista termina de cantar y la rompe, revienta el bajo así que ahora se viene 3, 2, 1 ese ey, ese ey me encantó viejo, yo siempre pongo el ey, ey, ey en todos los temas de trap porque el ey es como primordial, no puede estar afuera de estos temas de trap y este tema me motivó viejo, se ve a fuego la pista, ya quiero escuchar a Duki, ya quiero escuchar a los demás no te sale guacho porque para vivir de estos se nace, mira esa letra, los primeros de la clase, los que estamos desde el inicio, los originales si que se puede decir así ahí dijo nosotros los mismos de siempre pase lo que pase hoy esta también se la tenía guardada, acaso yo no pensé que iba a sacar un tema tan duraco Argentina presente, yo creo que se reporten en los comentarios, por favor, nos vamos a fuego tenemos el humito, tenemos el vapor, tenemos la music tenemos todo preparado decirle que pase que se siente la primera fila porque aprendan de clase damos lecciones de modo diablo que vea como se hace si entras soldado lo van a ver es como ir a clase que flow, que flow que se sacó Ishiya viejo así que se hace ese flow me encantó porque fue un flow súper diferente fue como que entró con un flow como cantadito al final y como que se carga la voz al final eso me gustó bueno no sé explicárselos bien pero ustedes me entiendan Siempre me criticaron, nunca me apoyaron Y ahora ellos son los que se la comen Así es como se la dice, así es como te la grita Así es como te la canta, carajo Tengo que decir que hay veces que no la entiendo Ni un carajo ahí si a Pero otras veces que si la entiendo y me queda gustando Y wow, me voy a fuego con este cantante A fuego de verdad Pero de eso se trata, disfrutar, escuchar bien la canción Estar pendiente viejo, porque esto Esto suena increíble, esto suena increíble Esto es flow, verdadero trap Y esta vez si voy a hacer lo que planeaste de morir Y esta vez si voy a hacer lo que planeaban Y yo me la sigo vacilando Y yo me la sigo gozando Y yo sigo aquí Vamos a intentar imitar la voz también de E.G.A Neo pistea a Duke y todavía no aparece en viejo Pero esto revienta Tónico completo y el problema sigue ahí Este ya no pesa como lo que tuve que vivir Hubo tanto flow, tanto humo que hasta me atoré carajo Yo dije, me pegué la media ni que aspirar Y estaba como que Mucho flow viejo, mucho flow Que flow, ya quiero escuchar a los demás viejo Me recuerda tumbando el club esta canción Me recuerda mucho tumbando el club Porque están como los precisos nomás en este tema Están como los precisos Yo sé que tu mamá me odia y es lógico que me rechace Nosotros lo mismo de siempre Pase lo que pase Pase lo que pase Ya llegó la reina del trap Con los tres monos Viene Duki Viene Duki Que dijo ya llegó la reina del trap Así fue como que dijo A ver, espérate Ya llegó la reina del trap Está bien, hablando bien de caso Eso me gusta Duki Defendiendo a la mamacita A la duraca A la error 93 A toda esta De verdad que Casu La rompe viejo Lo que es el trap Eso sí Lo que es el trap así a fuego El trap del club El trap tumbando el club Nada que decirte ¿Saben lo que le falta a Duki? Que yo encuentro Le falta como su doble tempo Así como un doble tempo a fuego Que reviente Que rompa Que sea fulminante Que todos ustedes queden como que Duki, viejo Porque como que Pase de lento Y después le falta como Taca, 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 taca Y otro como siempre Me pido mi referente Como lo hace el Luchito SSJ Que también me encanta su flow Ahora Ahora Como Duki Yo quería Bueno que eso no son los flows De Duki tampoco Pero yo quería escuchar Su doble tempo Quiero escuchar un doble tempo Aquí no sé Siento que falta un doble tempo En esta canción Para que reviente también Es que me quedé acostumbrado Tengo que ser sincero Me quedé acostumbrado A escuchar Tumbando el club Donde habían diferentes ritmos Diferentes flows Que uno decía Wow Si estás aburrido con este Te entretienes con el otro Si te aburres con este Sale otro Entonces salía un flow Salía diferente flow Y entumbando el club Reventaron Que la plata No hace el poder Mira la neo Volando A la jugería Solo le queda bien Y si forrando Con toda su chain Me gustó Me gustó Eso que dijo Duki Que la plata No hace el poder Viejo La plata No da felicidad No te guíes por eso Si tú quieres ser cantante No digas No yo quiero ser Cantante por dinero No Yo quiero ser cantante Porque a mí me gusta Ser cantante Hace las cosas Porque a ti te gustan No por conveniencia No por dinero No por placeres Viejo Está bien Todos queremos tener eso Obviamente todos queremos Vivir de lo que más nos gusta Pero tampoco puedes estar Todo el tiempo Siendo así Tienes que ser humilde Viejo Como dijo Duki Me gustó esa palabra Duki Te fuiste a fuego ahí Yo no juego Como ellos No lo pienso Yo siempre le soy real Mami no miento Si quiero Me tiro un electro Un tempo Rompo el dembo El prendo Enciéndote Que duro Que duro Es como que te la dejó en claro Si quiero me tiro un dembo Un resto Un desto Un rock Como que te tira a cualquier ritmo Viejo Te la dejó clara Te tira a cualquier ritmo Esa me encantó Vamos a repetirla Vamos a repetirla Estuvo Está para repetirse Esta hora Esta No lo pienso Yo siempre le soy real Mami no miento Si quiero Me tiro un electro Un dembo Rompo el dembo El prendo Enciendo todo Ya limpiamos Eso fake Aquí Casu Va a tirarse Doble tempo Lo que tanto Estaba esperando Yo decía ¿Dónde está el doble tempo? ¿Dónde está el doble tempo? Y aquí Casu Nos va a dar El doble tempo Guachín guachín Así que Prepárense viejo Porque estoy seguro Que Casu Casu No me decepciones Por favor Yo sé que tú Le metes al doble tempo Ahora Ahora Ya disculpen Disculpen No le metió Doble tempo Pero no importa Igual le metieron duro Igual me encantó El tema Está durísimo viejo Yo exijo más Obviamente Porque yo soy exigente Yo he escuchado Demasiados temas Y me encanta el doble tempo Yo como que el doble tempo Lo tengo así como que Me encanta Hasta yo canto doble tempo Es increíble Acá como que te enseña Ok Acá como que te lo está diciendo Claro tú lo haces De esta forma Pero no Así no se hace viejo Se hace de esta forma Así que entiende el mensaje Así no se hace Así se hace Así no se hace Así se hace ¿Vas entendiendo la métrica guacho? Ok mi gente Llegaríamos hasta aquí Con esta video Reacción Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado No olvides darle like No olvides dejar tu comentario Y déjame a tu favorito Por favor ¿A quién fue el que más te gustó De esta canción? La clase Como es que se llama Que fue muy muy Parecida a Tomando del Club Porque tenemos a bastantes artistas Que salieron en esa canción también Así que Eso mi gente Muchas gracias No olviden seguirme En mi cuenta de Instagram Que te la voy a dejar En la descripción Nos vemos pronto Muchas gracias Adiós Reyes